Mórico que te cojo mía Mórico que te cojo mía Estás con fake pero sos y yo eras mía Me monté en el remix porque todo había Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de vosotros fue fuera de ella, lo no es malto Dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco Porque quiero morir con mi corazón roto Pero pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de vosotros fue fuera de ella, lo no es malto Dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco Porque quiero morir con mi corazón roto No me conviene tampoco Porque quiero morir con mi corazón roto Lo de vosotros fue fuera de ella Pero que sean malos locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue de fuera de hielo normal, tú dime si me achivoco No quisiera volver, te lo pillé tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con mi corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue de fuera de hielo normal, tú dime si me achivoco No quisiera volver, pero te dice tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando en lo loco La presión La presión La presión La presión La presión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.